Llegaron las lluvias y desquiciaron la ciudad de León. La primera tormenta de la temporada causó ayer un fenomenal caos en las principales arterias de León. De por sí el tráfico ya es pesado en León. Las horas pico, seis de la tarde, el regreso de los trabajos, etc. Ayer la lluvia volvió verdaderamente imposible circular por varias de estas arterias. En colonias hubo graves encharcamientos y desbordes. Por supuesto los arroyos también se convirtieron en algunos casos en espacios de riesgo. Por fortuna no hubo que lamentar daños personales, sí algunos materiales. Y también una cierta parálisis de la autoridad que no tuvo la oportunidad para avisar a tiempo a la población. Por ejemplo, de evitar circular por los pasos a desnivel del río de los Gómez, del Malecón. Que en realidad es un río que se usa como calle en épocas de estiaje, pero que en épocas de lluvias se vuelve peligroso. Alejandro Sandoval, mi compañero, que estuvo al pendiente junto con todo el equipo de Zona Franca de lo que ocurría, tiene más o menos un panorama que complementaremos aquí conjuntamente de cómo se vivió este primer aguacero en la ciudad. Alejandro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando, y a todo el auditorio de Zona Franca. Como bien lo señalas, es el primer aguacero, digámoslo así, de la temporada y del año. Y pues tal parece, Arnaldo, que no se aprendió la lección de la lluvia del año pasado. Recordarás, fue el pasado 23 de julio del 2016 cuando pasó una situación extraordinaria aquí en la ciudad de precipitación. Y pues resulta que en términos generales fue casi igual, se está hablando de 72 milímetros, que se registró pues en esta ocasión similar a la del año pasado. Y bueno, tal parece que no se aprendió esta lección como te comento. Toda vez pues que, por ejemplo, en el caso de Malecón del Río, donde se observan múltiples videos y testimonios de personas que iban circulando ahí, que la vialidad seguía abierta y sin embargo pues fue cuando empezó el caos, toda vez que el agua del río de los Gómez, pues empezó a invadir los carriles de vialidad que están en este lugar. Y pues la gente no fue advertida de esta situación. A tiempo, ¿no? No fue advertida a tiempo. Mira, yo recuerdo que el año pasado, después de que ocurrió esa tormenta también inicial de la temporada que provocó que varios autos y personas que eran atrapadas en los pasos a desnivel, incluso aquel famoso rescate de una mujer que un agente de tránsito salvó arrojándose en la corriente con un chaleco y colgado de una cuerda. Bueno, que se tomó la previsión de que cuando el agua subiera un 60% del cauce normal del río de los Gómez, dentro del canal del agua, se optara por clausurar el paso a las vialidades. Ayer ya el agua estaba invadiendo las vialidades y ya muchos automóviles seguían bajando de las rampas y seguían varados por la lentitud del tráfico en esos pasos a desnivel que se convierten en trampas mortales, Alejandro. Así es, como tú lo señalas, así ocurrió, porque la gente no fue advertida, los automovilistas, de esta situación. Y déjame decirte que una muestra clara de lo que estamos hablando, Arnaldo, es que en los diferentes espacios que tiene la autoridad para informar, pues, por ejemplo, voy a citar Sturic, que emitió protección civil horas antes, pues, donde se había explicado que serían moderadas las lluvias que estaban, pues, monitoreando en este caso. Entonces, cuando se da la reacción de la autoridad es demasiado tarde, los carros ya están varados en el caso del malecón del río. Los primeros tuits surgieron cuando ya el problema estaba en la zona del río, ¿no? Así es, así es, Arnaldo. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó estar en la zona de Mariano Escobedo y Malecón, donde varios automovilistas se quedaron ahí varados. Y el tráfico también fue descomunal en esa zona, prácticamente en todo malecón ida y vuelta, cuando se da esta situación. Y sí, de hecho, hubo mucha molestia de conductores por esta situación, porque no se advirtió precisamente la contingencia. Entonces, yo sé que se trata, pues, de un asunto que en algún momento dado podría salirse de las manos de cualquier persona, sin embargo... Hay una dependencia encargada de esto, es protección civil, son expertos en el tema, deben estar monitoreando todo lo que ocurre. Yo supongo que sabían que venía una tormenta que llegó paulatinamente a la ciudad. Tardó, digo, desde una media hora, 40 minutos antes, se veía una nube impresionante. Hubo tiempo de tomar precauciones, de distribuir patrullas, y no se hizo. Además, el director de protección civil estaba ausente en la reunión del C4, Alejandro, donde la encabezó el presidente municipal, ¿no? Así es, así es, Árnolo, como lo comentas. Sí fue una situación que sí debió haberse advertido con las medidas necesarias, es decir, con el cierre de los accesos a los desniveles del malecón. Y sí fue tardía esta respuesta, como ocurrió también el año pasado. Bueno, no quiero comentarte que con el corte de las 22 horas de anoche, pues el Sistema Único de Emergencias 911 señalaba que se habían recibido 60 reportes de daños en viviendas y comercios por inundaciones que fueron desde los 15 hasta los 40 centímetros. Y pues sí, el asunto de la afectación sobre todo para los conductores de vehículos, que muchos incluso tuvieron fallas mecánicas en sus unidades, especialmente los que quedaron ahí varados sobre el malecón. También una situación que ocurrió ahí fue que se cerró el puente desnivel del bulevar, el puente deprimido del bulevar Hermanos Aldama, en ambos sentidos. Y pues se sugirió ahí a los conductores tomar vías alternas y se sugirió usar el camino a pompa. Sin embargo, pues también este es uno de los puntos más delicados de la ciudad cuando llueve. Y pues sí, también ahí se registró molestia, pues malestar de algunos conductores y también daños en algunos vehículos, ¿no? Esta situación se salió de control, Arnoldo, o más bien nunca se tuvo el control de ella. Y bueno, entre otros reportes que hubo, se informó, entendieron el reporte de un adulto caído en la calle Purísima entre Romita y Dolores Hidalgo. Y también se informa de la atención a una persona de la tercera edad que se cayó en un hoyo entre las calles Guatemala y Campeche, otro de los reportes que se recibió. Y también comentaron lo que el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca, a través de su cuenta de Twitter, informó que se estaría brindando el apoyo al municipio de León por instrucciones del gobernador Miguel Márquez para la atención. Mira, aquí vemos una imagen, Alejandro, perdón que te interrumpa, con el agua ya invadiendo los pasos vehiculares del malecón. Ahí ya esos autos no debieron estar circulando mucho antes que eso debió haberse cerrado y no se hizo. Se sabe ya, tenemos algún dato de por qué el director de Protección Civil no apareció ayer. ¿Cuál es su nombre? Salomón, ¿recuerdas tu nombre? Ocampo. No sabemos, no han informado, Arnoldo, por qué razón no acudió el director de Protección Civil a esta reunión convocada por el alcalde. No sabemos la situación real, es decir, no ha habido un informe. Y su segundo de a bordo, que debía estar en campo atendiendo la emergencia, era el que estaba en la junta con el presidente municipal, ¿no? Así es, podría presumirse también esa situación, pero de manera oficial no se ha informado. Lo que sí es evidente, Arnoldo, es que hubo una falta de previsión para atender esta lluvia y se repitió la misma situación del año pasado, que hubiera sido ya una lección para la autoridad para que no volviera a ocurrir. Sin embargo, vemos que los resultados son otros, Arnoldo. Sí, información muy deficiente, te dicen tome vías alternas, pero no sugieren cuáles pueden ser estas vías alternas. Realmente la ciudad estaba colapsada en varias de sus principales arterias. López Mateos, bueno, ya no se diga el malecón, la zona de las torres, la zona de Paseo del Moral, donde el agua subió con la cantidad suficiente para que algunos coches bajos fueran afectados. Es más, hubo muchos coches varados en la ciudad, ¿no? Sí, así es. De hecho, a mí me tocó también pasar aquí por el Arroyo del Muerto, aquí cerca de la secundaria federal número 3, entre la Oriental y Manzanares, cuando salían los alumnos en la tarde. Y también no había nada de vigilancia, los alumnos pasaban a unos metros del arroyo. Es el arroyo del Faro, ¿no? Sí, el arroyo del Faro. Iba a toda su capacidad. Y bueno, pues sí se notó, Arnoldo, que hubo una falta de atención de la autoridad o a destiempo, más que nada. Bueno, pues total que ya no aprendieron. Salomón Ocampo Mendoza no dio la cara. Y además todavía tenía que dar explicaciones de lo que había pasado en el autódromo el domingo, donde no tomó previsiones para evitar un accidente que, por fortuna, no pasó a mayores, con el público en zonas expuestas. Y fue su coordinador operativo, Ismael Chahín, quien debió estar ahí pendiente con el alcalde, en lugar de estar en las calles coordinando la emergencia. Bueno, pues otra falla del gobierno de López Santillana. Naturalmente nadie dice que el alcalde tenga que estar en todo, pero tiene áreas, tiene áreas responsables, que son las que no aparecen en los momentos críticos. Y debió ser el Estado, de nueva cuenta, Alvaro Cabeza de Vaca, quien estuvo llenando algunos vacíos, por lo menos de comunicación. Además, hay que decir que el municipio permanece sin director de comunicación social, también como si no hiciera falta, ya no para cuidar la imagen del alcalde, quizás. Eso sí es bueno, pero sí para comunicar con la ciudadanía, el trabajo de las dependencias. Sí, y perdóname, es algo que también me faltó comentar, que también hubo muchos afectados por el transporte público, por los retrasos, desviación de arbutas. Inundaciones de algunas estaciones, ¿no, Alejandro? Sí, así es, hubo afectación ahí de la gente que usa el transporte público de León, de múltiples formas, es decir, la gente llegó tarde a sus casas, afortunadamente era una hora donde la mayoría de la gente sale de sus lugares de trabajo y se dirige a su casa, ¿no? Sin embargo, hubo muchos retrasos, hubo cambio de rutas, por ejemplo, en la ruta 6 a mí me tocó ver ahí en el malecón, que tuvo que irse hacia la calle San Sebastián de la Martínica, para poder evitar todo el tráfico que había ahí en la zona de malecón para entrar a la calzada, y también en algunas estaciones de transferencia, pues hubo el tema de las inundaciones o de los encharcamientos ahí, que también afectó el servicio. Déjame decirte que tenemos el dato de que hubo algunas unidades de taxi otorgando el servicio a algunos de los ciudadanos, como si fuera un transporte, es decir, las rutas que utilizan los autobuses, sin embargo, pues es algo que también se debe de mencionar, ¿no?, la afectación que hubo, en este caso, al transporte, a la movilidad del municipio. Muy bien, y bueno, y hubo afectaciones en casas también, se metió el agua en algunas casas, ¿no? Sí, sí, así es, como te comentaba, hay el reporte de daños en 60 viviendas y comercios con encharcamientos e inundaciones, de los 15 a los 40 centímetros, según el reporte que se emitió por parte de la autoridad más tarde. Bueno, pues si es el segundo año, lo duele a sorprender igual que el primero, ahora ya no hay pretextos, esperemos que la temporada que ya se regulariza, pues nos trate gentilmente, porque ayer se hablaba de que esta fue una lluvia moderada, lo decían los reportes de Protección Civil, realmente en zonas de la ciudad como la zona norte fue un verdadero aguacero, no sé si llegó a trombo, pero fue un aguacero muy fuerte, si un día nos toca uno de mayor intensidad, pues a ver qué ocurre con esta falta de capacidad de respuesta, Alejandro. Sí, así es, vamos a quedar pendiente, ojalá que no vuelva a ocurrir, ¿verdad?, por el bien de los ciudadanos, pero sí esto denota ahí una ineficiencia, como lo señalas, por parte de la autoridad para comunicar las cosas, ¿no? Así es. Bueno, pues esto pasó el día de ayer por la tarde, y a la noche se habían normalizado las vialidades y todo, pero sí fueron horas angustiosas para mucha gente, cuando alguien ve en un vehículo y ve que la calle se empieza a llenar de agua, pues no se lo desea uno a nadie. Muchísimas gracias, Alejandro. Pero tenemos más información, perdón, perdón, perdón. Vamos a temas de seguridad, porque también ayer la lluvia no impidió que siguieran ocurriendo hechos violentos en municipios de Guanajuato. Alejandro. Sí, fíjate que se registraron dos homicidios anoche, que fue uno en León y uno en San Francisco del Rincón. En el caso del de León, fue asesinado un ex policía preventivo de nombre José Carlos Edilberto, de 33 años de edad. Él duró ocho años en la policía municipal de León y hace aproximadamente dos años dejó de serlo, Arnaldo dejó la corporación y actualmente se dedicaba al comercio. Él tenía un establecimiento de venta de botanas y perfumería en la colonia León 2, donde ayer fue privado de la vida. Fue esto más o menos alrededor de las siete de la noche, de las diecinueve horas. Y resulta que se dice que dos personas llegaron a bordo de una motocicleta y le dispararon a José Carlos Edilberto y lesionándolo. De momento, pues, llegó, llegaron paramédicos y lo trasladaron aún con vida a recibir atención médica al Hospital General, donde más tarde se reporta su fallecimiento. Este hecho, este ataque fue en el cruce de las calles Manuel Quijano y Boulevard Mariano Escobero, estoy en León 2, por la zona de la Filama. Y, pues, se registra este asesinato de un ex policía armado. Lo que sabemos es que el Ministerio Público ya inició una carpeta de investigación, pues, para indagar el móvil de este ataque. De momento hay personas detenidas y se ignora de momento también el móvil de esta agresión. Y, pues, es lo que ocurre... Dos años ya separado de la corporación. Mucho tiempo. Sí, ya estaba separado hace más o menos dos años que se tiene el registro que ya no era policía preventivo. Y, pues, es lo que hay de este caso, ¿no? Sí. Lo que sabemos. Y con respecto a lo que ocurrió en San Francisco del Rincón Arnoldo, ahí en este municipio fue asesinado una persona de nombre Juan Manuel, de 36 años de edad. Él fue atacado cuando... conducía una camioneta tipo tajo, color arena, y fue atacado por personas que viajaban en otra camioneta. Hablan de una camioneta blanca. Y este ataque ocurre en la calle Rafael Cepién, en la colonia Cuauhtémoc, del municipio de San Francisco. Y ahí resulta fallecido a esta persona, Juan Manuel, de heridas tanto en el cráneo como en el tórax. Y se habla, pues, los vecinos dijeron a la autoridad que se escucharon como cinco detonaciones y posteriormente un impacto como el de un choque. Y sí, efectivamente, el carro o la camioneta que conducía a la víctima quedó impactada con un objeto fijo contra un árbol. Y resulta, pues, que esta persona se dedicaba a la compraventa de calzado. Era... tenía su domicilio en el municipio de Purísima. Es lo que informa el día de hoy la autoridad. Y de igual manera como en el otro caso, no hubo personas detenidas y hasta el momento se desconoce cuál fue el móvil del crimen. El semáforo delictivo ya nos coloca en una situación muy delicada en el número de ejecuciones hasta el mes de mayo. Parece que junio no va a ser la excepción. Probablemente incluso superemos algunas de estas cifras lamentables. Porque además, bueno, en Celaya también parece ser que apareció un cadáver el día de hoy ejecutado. Bueno. Alejandro, gracias por el reporte. De nada. Muy buenas tardes a ti y a todos los auditores. Seguimos pendientes.